El hombre es el animal que se choca dos veces con las mismas piedras. Y creo, creo, que este gobierno está haciendo por ese camino. Cuando aparece nuevamente el cuervo mayor, que es Domingo Cavallo, que nos llevó al peor defalco nacional, con el corralito, el corralón, y los ahorros de todos los argentinos, los ahorros de algunos argentinos, porque otros argentinos directamente no podían comer. Entonces, yo creo que lo importante es darse cuenta de que no tenemos que transitar el mismo camino, compañeros, y no caer nuevamente en cuellos de botella que nos pueden hacer explotar nuevamente y perder todo lo que habíamos conseguido durante diez años de muchos derechos, como dijo Pelusa, obligaciones también, por supuesto, pero sobre todo con posibilidades de crecer no solo económicamente, sino culturalmente y educativamente. Este proyecto, porque por eso yo siempre lo repito, son dos proyectos totalmente distintos, no quiere eso. Este proyecto se basa únicamente en el recurso económico per se, o sea, lo que reeditúa es válido y lo que no reeditúa no sirve. Entonces, tenemos que estar muy atentos a Cavallo, a los adláteres que lo miran con mucho cariño en el gobierno, porque podemos aterrizar en lugares muy pantanosos para nosotros que ya los recorremos. Máxime, teniendo en cuenta que es el país de Latinoamérica que más deuda ha tomado en este momento. Tenemos de arriba de 120.000 millones de dólares de deuda comprometidas y es el país de Latinoamérica que también tomó deuda hace 100 años. Entonces, a esos que no quieren dejar subir a la nueva política, nosotros tenemos que, como bien dice Cristina, y yo no lo dije en la vez pasada en la asamblea anterior porque, bueno, había gente en la disertación que no meritaba decirlo, pero tenemos muchos compañeros de nosotros, como dice Cristina, que tenemos que ser muy amplios, abrir muy bien la cabeza para saber que estamos abiertos a aquellos que fueron y vuelven, aquellos que se equivocaron por distintas circunstancias que obraron mal. Entonces, este movimiento es muy amplio porque, ¿qué quieren definitiva? Que el movimiento obtenga los derechos y mayores beneficios para el pueblo en general, lo que no quiere el otro proyecto. El otro proyecto no tiene problemas y como lo vimos también con la desaparición de Maldonado, no va a tener ningún problema en reprimir cuando sea necesario a las manifestaciones que estén muertas de hambre. Entonces, no es que quiero alarmar, tenemos que ser muy amplios con estos que nos quieren tirar el país de vuelta por la ventana. Después, es muy importante lo que se va a jugar el domingo que viene. Tenemos que ser conscientes, no que son, como vino a decir el compañero, no digo compañero, el señor Massa, que dijo, que declaró, que declaró que acá no se juegan dos proyectos de país. Acá es una elección legislativa, muy equivocada, muy equivocada. Acá está en juego la salud, no solo física, sino de la economía del país. Acá está en juego todo eso. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la avenida del medio no existe. La avenida del medio no existe, ya está comprobada. Entonces, esos medios de comunicación que nos avalanchan y nos quieren decir que el 40%, el 40% es más cara que el 40%. Nosotros fuimos los vencedores, los vencedores netos de la provincia de Buenos Aires terminada la elección. Y como bien dijo Navarro, él recibía información constantemente de que la provincia de Buenos Aires le estaba dando la victoria a Cristina y el 30% de las muestras escrutadas le daban 7%. Claro, escrutaban las mesas favorables a ellos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que no nos pueden vencer con la maquinaria comunicacional infernal que tienen. Eso no nos puede vencer y tenemos que saber que los votos de Randazzo también pueden venir a nosotros y los votos de Massa también pueden venir a nosotros. Así que no tenemos que estar tristes y saber que lo que... ¿Tristes por qué les digo? Pues yo no estoy triste porque sé que esto es una operación de prensa y nos vienen haciendo operaciones constantemente para desbancarnos porque no soportan que esta nueva política pueda llegar a vencerlos nuevamente. Porque como tiene toda la operatoria comunicacional, inclusive con el Poder Central de Estados Unidos, no todo el Poder Central, pero gran parte del Poder Central y Judicial Corporativo, entonces ellos creen que nos van a amedrentar, pero no nos van a amedrentar. No van a poder amedrentarnos porque nosotros somos lo nuevo, lo que vino a cambiar la situación del país de mucha gente y ya la hemos cambiado en la primera vuelta, aunque a ellos no les guste. Entonces, compañeros, avancemos, tengamos fe. La vieja política judicial tampoco va a poder vencer porque ese antro también tiene luchas intestinas adentro. Y como así dejó el cargo una persona que tenía un séquito de 50 custodios, como era el juez Lido Tranto, lo tuvieron que reemplazar por el juez Lideral que no solo cambió la metodología de la justicia en el caso Santiago Maldonado, sino que contempló también las demandas de los familiares que estaban muy acongojados. Entonces, no es que les sale todo favorable a ellos. Cuando hay cosas que están mal, se pueden cambiar. Bueno, tengamos fe y vamos a vencer el domingo que viene. Gracias, compañeros.